y eso va, no sufran por mi de Mauricio Arau, presente y no sufran por mi se los dice Mauricio Arau el partido del despecho sé que viven sufriendo por mi y no entiendo cual es el motivo porque no me dejan ser feliz porque diablos se meten conmigo porque gano poco y me sé divertir y tengo mujeres a donde yo vaya dicen que lo del pobre robado no es culpa mía si me siguen las damas por eso vivo mi vida tranquilo a nadie un peso le mendigaré cuántos he visto esclavos del dinero así como estoy la paso muy bien y no sufran por mi que así como vivo, vivo feliz se lo dice Mauricio Arau el bandido del despecho yo mi plata me la hace ganar jamás a nadie pido explicaciones porque entonces quieren criticar si yo vivo sin complicaciones porque gano poco y me sé divertir y tengo mujeres a donde yo vaya dicen que lo del pobre robado no es culpa mía si me siguen las damas por eso vivo mi vida contento por eso vivo mi vida contento a nadie un peso le mendigaré cuántos he visto esclavos del dinero así como estoy la paso muy bien por eso vivo mi vida contento por eso vivo mi vida contento a nadie un peso le mendigaré cuántos he visto esclavos del dinero así como estoy la paso muy bien muchas gracias medellín todos por la vida medellín todos por la vida conmigo conmigo